Vuelve quiero estar contigo Yo creía que mi vida fue triste y vacía Que la estrella del amor nunca a mí me alumbraría Sin pensar que cerca estabas tú Decidido a entregarte el corazón Me enamoré, me enamoré de ti Aunque el secreto tengo que ocultarlo Soy feliz, me enamoré Me enamoré de ti Aunque el secreto tengo que ocultarlo Soy feliz Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo busco más de ti Porque, sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Vuelve quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Vuelve y sálvame Que muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Gracias por ver 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 el valor Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no existo nada más que este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son salvos Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo un tequido suelo dentro de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!